Hola, muy buenas tardes. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha reunido aquí en la ciudad a alcaldes de municipios afectados por las constantes averías que se están produciendo en los trenes que cubren el trayecto entre Algeciras y Madrid. Con ellos ha compartido la inquietud por estos problemas que está sufriendo la conexión ferroviaria. Es nuestro asunto de portada de hoy, lunes 8 de julio. Enseguida se lo ampliamos. Antes, en titulares, otras noticias destacadas de la jornada. Representantes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz y del Ayuntamiento de Algeciras han coincidido en la necesidad de reclamar ante el Ministerio del Interior un incremento de la plantilla de la Guardia Civil en la comandancia de Algeciras. De igual modo, entienden primordial que la comarca sea considerada zona de especial singularidad y que los agentes de las fuerzas de seguridad aquí destinados tengan bonificaciones económicas. La empresa Wellness Tech Group ha presentado al Ayuntamiento un proyecto que permitiría que los edificios municipales se transformen en inmuebles inteligentes y energéticamente sostenibles. La compañía apunta a que esta iniciativa convertiría a la ciudad en una referencia a nivel nacional en lo que se refiere al ahorro energético. El Algeciras ha dado por cerrado el periodo de renovaciones este domingo y desde hoy por la mañana se ha iniciado el de fichajes, aunque en los dos últimos días se han cerrado los de los atacantes, Jorge Barba y Mario Martos. El objetivo de la Secretaría Técnica Algeciras es cerrar 11 incorporaciones en cinco días. Encuentro histórico hoy en Algeciras donde se han reunido los alcaldes de los municipios afectados por las deficiencias en la conexión ferroviaria. Así lo ha calificado el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce de Histórico, quien ha recibido en el Salón de Plenos del Consistorio a Alcaldes y Responsables Municipales de localidades de la Serranía de Ronda, la Comarca de Antequera y el Campo de Gibraltar, así como miembros del colectivo Andalucía Bay 2030. Todos han firmado un manifiesto que recoge su preocupación ante la situación ferroviaria. Según el manifiesto que han apoyado los alcaldes y representantes de los 11 ayuntamientos afectados por las deficiencias del tren, es apremiante que el Campo de Gibraltar, la Serranía de Ronda y la Comarca de Antequera, que disfruten de unas conexiones ferroviarias óptimas como cualquier otra zona de España, a la altura de un país moderno y líder en infraestructuras y al nivel que le imponen sus sectores productivos. Añaden que es fundamental que la Administración Central invierta en facilitar la utilización del tren para distintos fines como empresariales, turísticos o estudiantiles, con horarios adecuados para cada uno de ellos. Por todo ello, solicitan una reunión urgente con el ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, con presencia del presidente de Renfe, Isaías Taboas, en la que abordar la situación y en la que se concrete, por parte del Ejecutivo Central, una solución satisfactoria y global a las necesidades planteadas. Creo que no estamos pidiendo la luna, que cuanto más tardemos en organizarnos con más contundencia, a ver si encontramos la tecla de qué es lo que le da contundencia a esta reclamación sensata que estamos teniendo todos, pues más posibilidades tendremos de mejorar y luchar por las necesidades de nuestros vecinos y por las demandas de nuestros vecinos. Los participantes en el encuentro han recordado además que la línea Algeciras-Bobadilla ha permanecido cortada durante 200 días desde el mes de octubre. Durante este tiempo, sin que hubiera incidencia alguna en el tramo entre Algeciras y Ronda, y a pesar de las continuas peticiones, también se ha mantenido sin servicio esta conexión fundamental para la zona. Y una vez abierta la línea, son continuas las averías, retrasos, cancelaciones o incendios que afectan a los trenes que cubren esta línea. Por todo ello, reclaman información y una mejora urgente. Nosotros pensamos que no vamos a dejar de hacer como sociedad civil esa reivindicación, pero ahora en la que estamos, en la estrategia o en la táctica, si estamos de acuerdo en que nos digan qué ha pasado durante este parón, qué ha ocurrido con esas obras, si se han parado también como consecuencia del parón, si sí, si no, y si se va a cumplir el objetivo del 20, que es el que se nos haya dicho. Los alcaldes y demás representantes de los municipios afectados se volverán a ver el próximo lunes. Lo harán en el tren que cubre la línea entre Algeciras y Ronda, como acto reivindicativo de la precaria situación en que se encuentran las conexiones ferroviarias. La delegada municipal de Urbanismo, Jessica Rodríguez, ha dado la bienvenida a los miembros del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que hoy ha celebrado su primera reunión en este nuevo mandato. La delegada ha deseado una etapa en la que prime la colaboración y el trabajo conjunto en beneficio de la ciudad por encima de la ideología política. Por la reunión han pasado distintos asuntos de trámite, tales como licencias para la segregación de una finca situada entre las calles Membrilla y Parra, la construcción de una vivienda en la calle Chumbera, reformados de los proyectos básicos para la construcción de otras dos viviendas, y para diversas obras de reformas. Igualmente, se han concedido tres licencias a Endesa para la ejecución de líneas subterráneas y dos a Telefónica para la sustitución de postres de sustentación de tendidos. En el turno de ruegos y preguntas, y en respuesta a la oposición, la delegada y los técnicos han informado sobre el momento en el que se encuentra el acceso sur, al que se está incorporando al proyecto constructivo algunas de las alegaciones presentadas en el periodo de información pública, entre ellas, algunas del Ayuntamiento, para salir a continuación a licitación y abrir el trámite de las expropiaciones. En lo referente al parque en la escalinata, el secretario general ha informado de que el juez ha homologado el acuerdo al que el Ayuntamiento llegó con la comunidad de propietarios y que está en fase de contratación el proyecto de demolición. La empresa Wellness Tech Group ha presentado al Ayuntamiento un proyecto que permitiría que los edificios municipales se transformen en inmuebles inteligentes y energéticamente sostenibles. Desde la compañía apuntan que esta iniciativa convertiría a la ciudad en una referencia a nivel nacional en lo que se refiere al ahorro energético. En la reunión han estado presentes las adyables delegadas de fondos europeos Jessica Rodríguez y de Hacienda, María Solanes, además del teniente alcalde responsable de informática Sergio Pedallo y técnicos municipales. Desde la empresa se ha explicado al alcalde que a través del proyecto Algeciras Inteligente y Sostenible la ciudad puede convertirse en una referencia a nivel nacional en lo que se refiere al ahorro energético y los consumos que se registran anualmente en los edificios de titularidad municipal y que además su puesta en marcha no supondría incremento de coste alguno para las arcas del Ayuntamiento. Asimismo han dado a conocer la línea de financiación que la Unión Europea tiene abierta para materializar ese tipo de iniciativas, así como los causes a seguir para contar con las subvenciones necesarias para ello. En ese sentido la Andalucia ha declarado que desde el equipo de gobierno van a estudiar cuántos proyectos les lleguen para mejorar la ciudad dentro del trabajo que están llevando a cabo en el marco de la estrategia Smart City para que Algeciras sea más habitable y eficiente a todos los niveles. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha dado cuenta de la distribución de ayudas que otorga la Comisión Puerto Comarca, una convocatoria que permitirá este año subvencionar 152 proyectos sociales, deportivos o culturales. Por otro lado, el Consejo celebrado el pasado viernes también aprobó el concurso para la explotación del PIB. Ante la finalización de la actual concesión, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha aprobado los pliegos para el concurso para la explotación del puesto de inspección fronteriza en el PIB del puerto de Algeciras para productos de origen animal, vegetal y animales vivos. En este caso, el plazo de la concesión será de seis años. Asimismo, el Consejo ha dado cuenta de la distribución en 2019 de las ayudas que cada año otorga la Comisión Puerto Comarca a las ONGs y organizaciones deportivas y culturales del campo de Giltartar. En esa edición son un total de 152 proyectos los que reciben ayuda económica de la Autoridad Portuaria que cuenta con ese instrumento para apoyar a los colectivos del entorno y facilitarles la ejecución de sus proyectos. La Comisión Puerto Comarca está formada por miembros del mismo con representantes de la Administración Central Autonómica y Local, empresarios, sindicatos y la propia Autoridad Portuaria. Representantes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz y del Ayuntamiento de Algeciras han coincidido en la necesidad de reclamar ante el Ministerio del Interior un incremento de la plantilla de la Guardia Civil en la Comandancia de Algeciras. Son algunas de las conclusiones del encuentro que han mantenido en el Ayuntamiento miembros de esta asociación profesional con el alcalde. En la reunión que han mantenido en el Ayuntamiento José Quiñones, secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz e Inmaculada Sánchez, vocal de la Secretaría de Igualdad de esta asociación profesional han trasladado al alcalde José Ignacio Landaluce y al delegado Jacinto Muñoz las necesidades de personal que tiene actualmente la benemérita en la zona. El alcalde ha coincidido con los representantes de los guardias civiles en la necesidad de que el campo de Gibraltar sea considerado zona de especial singularidad y que los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado tengan una consideración especial a la hora de ocupar este destino contando para ello con bonificaciones económicas en sus sueldos. Asimismo, ambas partes también se han mostrado de acuerdo en que es necesario reclamar ante el Ministerio del Interior un incremento de la plantilla de la Guardia Civil en la Comandancia de Algeciras a fin de prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía. Los representantes de la Asociación Unificada han agradecido al Andaluce su disposición mostrada para trabajar en favor de la mejora de las condiciones de los agentes al tiempo que han destacado la labor que desarrolla el Ayuntamiento en materia de seguridad colaborando con las fuerzas de seguridad. Más de 130 inmigrantes han sido rescatados este fin de semana en Aguas del Estrecho. Salvamento Marítimo localizaba varias embarcaciones frente a las costas del campo de Gibraltar. Entre los ocupantes de esas embarcaciones viajaba un bebé que fue trasladado al puerto de Barbate junto a su madre. Salvamento Marítimo rescataba en la madrugada del domingo 34 personas, entre ellas un bebé de una patera en la que navegaban por Aguas del Estrecho de Gibraltar. Un portavoz de Salvamento Marítimo ha explicado que, sobre la medianoche, recibió una llamada de la Guardia Civil indicando la localización de una patera que se desplazaba rumbo norte. Por ello, se ha movilizado al buque María Zambrano y a la salvamar Acturus. Todos los rescatados fueron transbordados al buque María Zambrano menos el bebé y su madre que han sido trasladados al puerto de Barbate. Por otra parte, Salvamento Marítimo rescataba el pasado sábado a un centenar de inmigrantes de origen magrebí y una mujer cuando navegaban a borde de dos pateras y un kayak en Aguas del Estrecho. Los migrantes han sido trasladados al puerto de Algeciras. Marea Violeta Campo de Gibraltar ha convocado para esta tarde una concentración en apoyo a la víctima de la manada de Manresa. Será en la Plaza Alta a las 8 de la tarde. Una movilización que se adhiere a la Coordinadora Provincial, Autonómica y Estatal de Colectivos Feministas para denunciar que las violaciones se las siguen juzgando como abusos sexuales. Los colectivos feministas siguen reclamando que se juzguen como violación cientos de casos que siguen siendo declarados erróneamente como abuso sexual. Es la reivindicación que de nuevo trasladarán a la calle esta tarde, coincidiendo con la celebración del juicio de la llamada Manada de Manresa, que sienta en el banquillo a seis acusados de haber agredido sexualmente a una menor de 14 años y a un séptimo que contempló los hechos sin socorrer a la víctima. El colectivo Marea Violeta Campo de Gibraltar ha convocado esta nueva concentración a las 8 de esta tarde en la Plaza Alta, con la que además de pedir que se consideren estos hechos como violaciones, pretenden trasladar el apoyo de la ciudadanía a la víctima. Desde el movimiento feminista consideran de vital importancia para luchar contra estas agresiones y violaciones llevar a cabo una educación basada en la sensibilización y prevención de la violencia machista. También ven esencial que desde los medios de comunicación no se trate a las víctimas como números y mucho menos se las culpabilice. La parlamentaria andaluza del Partido Popular, Pilar Pintor, ha trasladado una pregunta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre las actuaciones que tiene previstas la Consejería de Fomento respecto a las ayudas de la Junta de Andalucía para la rehabilitación de viviendas y edificios. Pintor ha desacado que frente a la gestión pésima de los gobiernos socialistas de los programas de rehabilitación autonómica de los edificios que invertían poco en vivienda y ejecutaban mal, el nuevo gobierno está haciendo las cosas bien, con transparencia y eficacia, como lo demuestra el presupuesto en materia de vivienda que alcanza los 274 millones, superando en más de 30 millones el presupuesto anterior. Por su parte, la consejera ha recordado que hay dos convocatorias de ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios con 37 millones de euros a las que pueden optar propietarios, ordenadores y comunidades de vecinos y que el plazo ya está abierto para solicitarlas, el cual es de un mes. A la primera de ellas, la de rehabilitación de viviendas privadas, se destinarán 24 millones y medio de euros. Se trata de actuaciones financiadas al 50% entre la Junta y el Gobierno Central, dirigida a actuaciones básicas y para cuya ejecución se han suscrito convenios de colaboración con 355 ayuntamientos andaluces. Se estima que el programa permitirá la rehabilitación de más de 3.000 viviendas. A la segunda, la de rehabilitación de edificios, se destinarán 12,6 millones de euros y permitirá llevar a cabo actuaciones en nuestras 1.400 viviendas y que la mayoría de ellas serán destinadas a la instalación de ascensores para mejorar la accesibilidad, porque así ha ocurrido en el 90% de las solicitudes de convocatorias anteriores. Actualmente se están ejecutando 200 obras de rehabilitación de edificios, algunas de las cuales estaban pendientes desde el año 2005. Se trata de proyectos con convenios firmados por las comunidades de propietarios que o bien no se llevaron a efecto o bien son expedientes resueltos que no se materializaron. El PSOE asegura que la tramitación de la tasa de basura en Algeciras no cumple la ley porque entienden que debe hacerse como prestación patrimonial según establece la norma modificada en 2017. Así lo han advertido los socialistas en base a una consulta vinculante realizada por el PSOE al Ministerio de Hacienda y que han presentado hoy ante la Comisión Municipal de Hacienda. Los socialistas esperan que el Gobierno Municipal corrija la tramitación de la prestación antes de septiembre cuando comienza el periodo de pago voluntario. Los socialistas han explicado que la consulta vinculante realizada por el PSOE a la Dirección General de Tributos dependiente del Ministerio de Hacienda ha sido en relación a la contraprestación por el Servicio Municipal de Recogida de Basuras y de Residuos Sólidos Urbanos gestionada por una sociedad de capital íntegramente público como es Algeciras, a la que desde el Ministerio se ha respondido que esta tiene la consideración de prestación patrimonial de carácter público no tributario. En este sentido, desde el PSOE aseguran que la tramitación de la tasa de basura en Algeciras no cumple la ley porque no se realiza como prestación patrimonial tal y como se establece desde septiembre de 2017 cuando la norma fue modificada. Y lo que esperamos nosotros y le solicitamos es al Ayuntamiento que estamos en tiempo y forma porque si no entraríamos en una situación de, vuelvo a decir, desde nuestro punto de vista y viendo la respuesta que nos da el Ministerio de Hacienda, en una situación de ilegalidad y esa ilegalidad puede traer consecuencias muy negativas para el Ayuntamiento de Algeciras y para todos los ciudadanos porque estamos hablando de que la tasa de basura supone más de 7 millones de euros de recaudación para las arcas municipales. Por lo tanto, lo que le solicitamos y esperamos que sea una rectificación y que estamos en tiempo y forma para poder hacer esa rectificación y hacer un pleno extraordinario y donde digo tasa de basura, pues, prestación patrimonial y ahí nos veremos todos en ese pleno y aprobaremos lo que realmente se debe de hacer la legalidad. Esta mañana el PSOE ha trasladado copia de la respuesta a la consulta vinculante así como de la sentencia del Tribunal Constitucional a la Presidencia de la Comisión Municipal de Hacienda y a la Secretaría General del Ayuntamiento de Algeciras. La consulta vinculante, según explican desde el PSOE, es una consulta formal que se realiza a la Administración y que garantiza la única respuesta posible ofreciendo seguridad jurídica. En septiembre de 2018 el PSOE planteó este asunto en el Pleno porque Algeza es la que gestiona el servicio de residuos de basura en Algeciras, lo que significa, según explican, una personificación privada de lo público. Una situación que debe corregirse, apunten desde el PSOE, tramitando la tasa de basura a prestación patrimonial. Solamente basta que se convoque el Pleno como para aprobar la tasa, la conversión de la tasa en prestación patrimonial. A partir de ahí se abrirá un periodo de información pública y si se hacen bien las cosas podemos estar a finales de agosto con una prestación patrimonial legal. Una fiscalidad legal. Una fiscalidad legal. ¿De acuerdo? El diputado nacional de Ciudadanos, Javier Cano, ha presentado una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados para solicitar información sobre los submarinos nucleares que entran en la Bahía de Algeciras, el motivo de su atraque y la situación en la que se encuentran. Cano también hace alusión a la activación de los grupos de vigilancia radiológica ambiental de la Armada. El diputado nacional de Ciudadanos, Javier Cano, ha explicado que en la Bahía de Algeciras es habitual que submarinos de propulsión nuclear recalen por distintos motivos. En ese sentido ha recordado que no es la primera vez que en Gibraltar atracan submarinos avariados como el HMS Tireless, el HMS Ambush, el USS Olympia o el HMS Talent. Por este motivo, el diputado de la Formación Naranja ha preguntado también si el Gobierno va a estudiar la posibilidad de activar el Plan de Emergencia Nuclear de la Armada y de los grupos de vigilancia radiológica ambiental de la misma. Esta petición coincide con la inquietud de la Asociación Ecologista Verde Mar Ecologistas en Acción, que considera que la reparación de submarinos nucleares está poniendo en peligro y en riesgo la población del Estrecho. El Mercadillo de los Martes aún no se puede instalar esta semana, ya que continúan los trabajos de desmontaje de la feria en el recinto ferial, su lugar habitual, así como la ocupación del Llano Amarillo, la ubicación alternativa mientras se prepara la feria. Ya la semana que viene, el martes 16, al ser festivo, Día del Carmen, la decisión de si habrá o no mercadillo se consensuará entre los responsables municipales y los representantes de la Asociación de Comerciantes, en caso de que si haya, se montará en el parque ferial. La Asociación Cortijo Vides organizó este fin de semana una fiesta infantil a la que acudieron representantes del equipo de gobierno, una primera toma de contacto con el colectivo vecinal de nuevos concejales como el de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, y el de Juventud, Javier Vázquez. Muchos niños y jóvenes del barrio participaron en las actividades lúdicas que preparó la entidad cuya labor ha elogiado el delegado de Participación Ciudadana. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento ha preparado para esta semana una serie de actividades que comienzan hoy con el taller de verano del Museo Municipal, que este año se desarrolla bajo el título Descubriendo nuestro patrimonio. Ya el miércoles a las 10 de la noche en la zona de Los Pulpos, en la playa del rinconcillo, será proyectada de manera gratuita en la película de animación Hotel Transilvania III. El jueves a las 10 de la noche continúa el ciclo de teatro Un verano con los clásicos, que en su segunda edición escenificará en el clauso de edificio a la escuela, habilitado para ello a la usanza de los antiguos corrales de comedias del siglo de oro, la obra de Francisco Ruiz Zorrilla, donde hay agravios no hay celos, interpretada por la compañía en la teatrera, bajo la adaptación y dirección de Asun García. Las entradas están a la venta en Discos Grammys, etiquetentrada.com o en el edificio de la escuela antes del inicio de la comedia. Estas actividades se complementan con las exposiciones temporales, la búsqueda de lo contrario de Carmen Lloret en la Sala Cajasur, la muestra colectiva Profanías, homenaje a Murillo en el Museo Municipal y paseos con Frida de Esperanza Garzón en el centro documental José Luis Cano. El artista plástico y galerista Donostia Raficado en Algeciras, Antonio Camba, ha presentado al ayuntamiento un proyecto para celebrarla, que sería la primera feria internacional del arte contemporáneo de Algeciras. Lo hizo en una reunión de trabajo que mantuvo con la delegada de Cultura, Pilar Pintor y técnicos de su departamento. El objetivo es que esta iniciativa se desarrolle alrededor de los espacios abiertos del barrio de La Caridad, donde el pintor tiene abierto el taller y la galería de arte Art Atelier. Incluyendo en el mismo muestras pictóricas, exposiciones, actividades, conferencias, recitales y conciertos. La técnica de alcalde de la Delegada de Cultura, Pilar Pintor, que estuvo acompañada en la reunión por técnicos municipales de su delegación a puesta a disposición del artista Antonio Camba, el apoyo y asesoramiento que el departamento pueda gestionar sobre patrocinio, subvenciones, colaboraciones o ayudas que culminen con la celebración de esa primera feria internacional del arte contemporáneo de Algeciras. Por último, Pintor ha destacado lo enriquecedor del encuentro, cuyo resultado supone la puesta en marcha de un nuevo proyecto cultural para la ciudad. La plazoleta de San Isidro acogió el fin de semana la semifinal del concurso nacional de Cantejondo Antonio Mairena, una forma más de potenciar el flamenco patrimonio inmaterial de la humanidad aquí en Algeciras. La presentación corrió a cargo de Juan Casal y el jurado estuvo compuesto, entre otros, por José Luis Vargas Quirós, presidente honorífico de la Peña del Cante Grande de Algeciras y eulogio Ortiz Romero, vicepresidente de la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena. En ese reconocido evento flamenco han participado cantadores de la talla de Inmaculada Ortiz Ramos y Ortiz de Jerez de la Frontera, José García Vilches, el Petro de Mijas y Fernando Segovia Cortés, Fernando Canela de la Línea, acompañados a la guitarra por José Lito de Pura y Niño Manuel. La teniente alcalde, delegada de Cultura, Pilar Pintor, se ha mostrado muy orgullosa de que en Algeciras albergue la semifinal de esta 58 edición del concurso y ha asegurado que el equipo de gobierno seguirá trabajando por preservar, dinamizar y dar al flamenco el lugar que se merece como patrimonio del pueblo andaluz. Cine de verano, conciertos, teatro y exposiciones componen la programación de Alcultura que ha diseñado para este verano en Algeciras. Las actividades se desarrollan en los voces que ocupa la entidad cultural en la Darsena del Saladillo. Destacar algunos de los conciertos, películas, teatros, exposiciones que Alcultura ha previsto ofrecer este verano resulta complicado debido a la variedad y calidad de los grupos musicales que actuarán, interpretes que pondrán en escena obras de teatro, el cine que se disfrutará al aire libre o los protagonistas de las exposiciones que contemplan la programación estival de la Asociación Cultural Algecireña. Mañana martes 9 de julio actuará Chemón Cortés en directo a las 10 de la noche. La entrada estará a la venta a 12 euros, 10 euros en venta anticipada, tanto en Alcultura como en otros puntos de venta, discos Grammy, Algeciras, La Musa Confusa y Café Teatro. Para el jueves, día 11 de julio, está prevista la inauguración de la exposición Between the Cat and the Smile del artista tarifeño Chema Cobo. Será a las 8 y media de la tarde en Alcultura con horario de visitas. Hasta el 31 de agosto, de 7 de la tarde a 10 de la noche, la entrada a la exposición es libre y gratuita. El mismo jueves a las 10 de la noche en el espacio Cine de Verano de Alcultura tendrá lugar la proyección de la película El Candidato al precio de 3 euros y 2 euros para socios en la taquilla de Alcultura a partir de las 9 de la noche el día de la proyección. Para el viernes 12 de julio está prevista la actuación en directo de Siloe a las 10 de la noche y el sábado hará lo propio Wyoming y los insolventes en directo. Y el pasado sábado se daba el pistoletazo de salida a los cultos en honor de la Virgen del Carmen con el pregón que corrió a cargo del cofrad algecireño Andrés Maderal, muy vinculado a la Virgen Marinera por su familia. El pregonero es en la actualidad vicepresidente de la asociación parroquial Jesús Coronado de Espinas y Virgen de Gracia del barrio de San García. Además es un cofrade comprometido que forma parte de las hermandades de la Sagrada Mortaja y Medina Celia, entre otras. En el pasado año dio la exaltación de la saeta que organiza cada año la tertulia cofrade en la levanta. Su amor por la Virgen del Carmen procede de su familia con fuertes vínculos marineros. La presentación del pregón corrió a cargo de Lora Tejero, esposa y compañera de vida de Andrés Maderal. El pregón fue muy emotivo, especialmente cuando el algecireño hablaba de su ciudad, de lo arraigada que tiene la celebración del Carmen desde pequeño, gracias a su familia, del recuerdo de su abuela ya fallecida, así como el momento en el que se ha interrumpido el pregón un instante para cantar una sevillana en honor a la Virgen. Con este acto se inicia el culto a la Virgen del Carmen. El próximo día 16 finalizará con la salida procesional por las calles de la ciudad y su posterior embarque para bendecir las aguas de la bahía. El Algeciras ha dado por cerrado el periodo de renovaciones este domingo y desde hoy por la mañana se ha iniciado el de fichajes, aunque en los dos últimos días ha cerrado los de los atacantes, Jorge Barba y Mario Marto Serrano. El objetivo de la Secretaría Técnica Algecirista es cerrar 11 incorporaciones en 5 días para que Emilio Fajardo, preparador al Virrojo, comience a trabajar con la plantilla casi al completo el próximo día 15. Algunas están muy avanzadas y otras con buenas perspectivas. De momento el Algeciras tiene en plantilla al guardameta Jesús Romero, a los defensas Borja Vicen y Manuel Jesús Cerpa, a los mediocampistas Iván, Tote, Pipo, Pablo Ganet y a los atacantes Karim Abubacar, Erick Samé y Antonio Sánchez. El acuerdo de renovación con el canterato Antoñito está prácticamente cerrado, pero sin oficialidad porque el centrocampista se encuentra de viaje y aunque está cerca, aún no se ha hecho oficial la renovación de Pablo de Castro. Mientras tanto, todo apunta a que José Carlos y Juanjo no seguirán, por lo que el Algeciras ojea en el mercado la contratación de dos laterales, además de un delantero. Y es que, aunque está renovado Erick Samé, podría no iniciar el campeonato de rojiblanco. En cuanto al delantero que se busca, el canterano del Betis Robert estaba en el punto de mira de Mané, pero hoy ha renovado con el conjunto bético y con una cláusula de 25 millones de euros. Solo una cesión podría hacer que el jugador vistiera de rojiblanco. Por otra parte, continúa la campaña de abonos de las Algeciras de cara a la próxima temporada en la segunda división B. Esta mañana, el alcalde de la ciudad y el delegado de deportes, junto al presidente de la Algeciras y un directivo, han pasado por las oficinas de viajes Portoalbo para sacarse el abono de la próxima campaña. El primer edil ha animado a la ciudadanía a conseguir el reto 3.000 abonados que se ha propuesto el club en su regreso a la categoría de bronce del fútbol español. En Erdrín, Udea Algeciras ha quedado inscrita definitivamente en la Liga Le Plata del Baloncesto Español tras poder cumplir los dos requisitos económicos impuestos por la Federación Española de Baloncesto. El plazo de inscripción de los equipos en esta liga finalizó el jueves 4 de julio y en Erdrín, Udea formalizó esa inscripción un día antes. Gracias a la aportación personal de varios directivos, el adelanto del importe de patrocinadores y el apoyo del Ayuntamiento de Algeciras se ha conseguido reunir los 17.500 euros necesarios para la inscripción del club en la tercera categoría del baloncesto español. El segundo de los requisitos, un aval de 54.000 euros, se depositó hace un mes gracias al patrocinador principal, Enerdrín. Los directivos de Udea Algeciras tenían dudas de si el equipo podría inscribirse finalmente en la Liga Le Plata del Baloncesto Español. Finalmente, y gracias a su esfuerzo, esto se ha logrado y Algeciras y la comarca dispondrán de baloncesto de calidad. Han sido varios los equipos de Liga Le Plata que han renunciado a su plaza, dado el elevado canon que deben afrontar. Lo han hecho equipos como Estudiantes, Alcovendas o Azuqueca de Guadalajara, que este año iban a competir en la Liga Le Plata y que al no conseguir el dinero suficiente para la inscripción, han debido renunciar. Por otro lado, Enerdrín Udea ha puesto en marcha la campaña de abonados para esta temporada 2019-2020 en la categoría Le Plata. El club ha tomado la iniciativa de rebajar el precio del abono durante los dos primeros meses, así como otras ventajas para las familias. Paralelamente, la Junta Directiva de Udea Algeciras ha iniciado los fichajes para esta temporada. A la renovación del entrenador Javier Maya, le siguieron los jugadores Javi Fernández, Andrew Kelly y el fichaje de Erika Skalinichenko. Y este fin de semana se ha celebrado en las pistas asturianas de atletismo de las Mestas el Campeonato de España de Atletismo en la categoría sub-16, donde el Bahía de Algeciras ha desplazado a tres de sus atletas. En la última jornada del campeonato, el Bahía tenía a un atleta en competición con un resultado inmejorable. Lucía Gamaza ha sido bronce en la prueba de 300 metros valla. Y en la localidad de Dos Hermanas se ha celebrado la clásica ciclista Santa Ana de Escuelas que abre el circuito provincial de Sevilla para las categorías inferiores. Con un buen pie comienza el circuito en la andalucía Natura Hotel María Luisa de Algeciras, que acudía a la cita con alumnos de la Escuela Municipal de Ciclismo de Algeciras. Los alumnos Naira Garnica, Samuel Cotrino y Saúl Garnica. Es todo, así nos marchamos. Gracias por acompañarnos un día más. Regresamos mañana a la misma hora con más noticias. Hasta entonces, pasen una feliz tarde. Hasta mañana.